Ahora en septiembre voy a cumplir cinco años y muy a los principios yo empecé, mi oficina era la cajuela de mi carro, empecé en el Senior Center, ahora sí que en el centro de la ciudad, me prestaban un espacio ahí y empezamos a promover lo que era el food bank, empezamos a promover qué era nuestra presencia aquí, sobre todo como yo le decía a la gente, vengan, esto es de ustedes, es gratuito, esto es para ustedes y empezamos a crecer de 200 viviendas hasta la actualidad, casi 3.000 viviendas, fuimos creciendo, fuimos teniendo muy buenas relaciones con obviamente la comunidad, otras organizaciones, otras agencias que les damos apoyo, les ayudamos, fuimos creando realmente una muy buena reputación dentro de nuestra comunidad. Quiero aprovechar este momento en darle las gracias al nuevo día por tomarse la delicadeza de venir a visitarnos, ver lo que estamos haciendo para la comunidad de Nogales, Arizona, especialmente quiero darle las gracias a todas las personas que han apoyado antes y después, las personas que vayan a seguir apoyándolos en esta gran causa, ha sido un gran apoyo para los residentes de Nogales, Arizona, Santa Cruz County sobre todo y una vez más simplemente tratar de hacer lo mejor que podemos nosotros para seguir adelante.